Pensando en volver 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 hermano leito le va a decir no así viendo la joyita que me regalaste que le va a decir ya que siempre me tiré a la bosta todos los planes que pienso yo no no para yo no no para yo otra vez mujer no me voy a vestir yo te aviso de ahora no me venga con esa idea porque viste vos con esa locura que tenés a no eso lo voy a usar después 7 no anda bien este plan gracias hola cómo estás muy bien gracias juanita y contame cómo te fue en el shopping qué querés saber quiero saber cómo te fue al shopping con las chicas así vos querés saber si fue al shopping o a otro lugar a encontrarme con alguien más no te voy a mentir quiero que me cuentes qué te dijo papá cuando te vio llegar nada a tu padre le importa muy poco lo que hago o dejo de hacer pidió que te compres valijas nuevas ya para qué no me pienso de viaje ni tampoco voy a abandonar esta casa que es mi casa así que no te hagas ilusiones vos estás segura la mente comunicarte que no voy a seguir hablando con vos de mi vida privada así que imagínate lo que quieras baby shane imagínate esas cosas que tu cabecita loca inventa no puede ser no no puede ser algo raro hay acá no puede ser hola cómo estás alma bien y usted acá poniendo al día los números de la empresa bueno entonces no le tengo muy buenas noticias heriberto porque vengo de lo de patricio el hijo del diputado sánchez arondo que nos había prometido que nos iba a dar un cheque como anticipo del pago pero no estaba y la empleada no sabe nada espero que sea solo un mal entendido y que cumpla su palabra necesitamos ese dinero para el clérin si si parece buena persona si para veces las apariencias engañan la suya no qué quiere decir no me va a decir por qué está tan triste no que triste yo no yo no estoy triste preocupado no creo que esa palabra describa mi estado de ánimo y qué le pasa no estoy ni triste ni preocupado tengo temor temor de que el mayor sueño de mi vida no se haga realidad por culpa del pasado del pasado de tu madre qué quiere decir con eso los dos sabemos que el gran amor de tu madre fue el amor de mi mamá es usted el gran amor de mi mamá es usted bueno eso es lo que yo quisiera pero a veces no veo reflejado en sus ojos el deseo de felicidad que yo tengo para ella y para mí para míreme pero míreme bien a usted le parece que yo estaría sonriendo así si mi mamá no estuviera feliz no tu sonrisa no podría mentir aunque quisiera salvar no tenga miedo los dos van a ser muy felices juntos bueno los tres esta familia va a ser muy feliz que nos quedas permiso hola pa hola hija ¿cómo estás? bien 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 ¿por qué tenés esa cara entonces? ¿te sentís mal? ah un poco casado no me mientas papá te conozco no no te miento no te miento ¿por qué tenés esa cara de preocupación en todos los contámenes? imagínate con esto de la renuncia la intendencia y todo eso es algo que me tiene me tiene un poco preocupado bueno pero no podés pensar las 24 horas del día en trabajo bueno pero te ocuparon el trabajo también una idea se me ocurrió algo ¿qué? si salimos a dar una vuelta a tomar un cafecito le decimos a Mona que nos acompañe que nos lleve Omar así vos no manejás y te quedás tranquilo ¿querés? dale te va a ser bien pero te va a ser bien hacerme caso dale no no es que tengo que volver a salir de verdad ay bueno ¿otro día? sí ¿en otro momento? claro que sí no 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 tenés que preocuparte tanto papá por el tema del trabajo ¿eh? te dejo estoy tratando de serían ¿Por qué no reacciona? Me olvidé el celular Yo te juro que nunca me imaginé que Mona sería capaz de hacerte una cosa así, papá Te juro, no lo puedo creer No lo puedo creer ¿Qué vas a hacer? Nada Es un tema entre Mona y yo Te pido, por favor, no lo comenté con nadie ¿Vos me estás pidiendo que yo sea cómplice de esto? Ya lo vamos a hablar en otro momento En un matrimonio de muchos años Estas cosas son Más usuales de lo que vos pensás ¿Y Mona está al tanto? ¿Vos sabés? No, no lo tiene que saber Te pido Guardes el secreto ¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo No, yo no voy a ir a la peluquería ese día No No te vas a peinar vos sola Mi amor, sola novia, che Bueno, por eso le pedí al peluquero que venga a casa Reservé el turno ya Ah, sí me gusta ¿Y el maquillaje? No, no, el maquillaje le voy a pedir a Almita Ella sí da mucha maña para esas cosas Muy bien Bueno, entonces no te falta nada ya ¿Tenés todo? Y todo no tengo Me falta algo ¿Qué te falta? Al padrino No tengo hombres en mi vida ¿Vos sabés qué? Mi hermano, primo, amigo No tengo nada No, no No seas mentirosa Porque tenés un amigo Que se desvive hace años Por vos El señor Laureano No seas desubicada, che Perdoname, pero la verdad no ofende Yo creo que a él le encantaría ser el padrino Si vos querés o así Me la cerrará Porque te voy a planchar la lengua Es un chiste, che No te pongas así Es muy importante para mí lo que te estoy diciendo No tengo quien me lleve al altar, querida Es muy importante, por favor Bueno, mi amor Yo te puedo prestar a huevo Te estoy ofreciendo al hombre más importante de mi vida, ¿eh? Sí, mi amor, yo te lo agradezco Te digo la verdad, lo sé, pero No nos conocemos casi, ¿viste? Tiene que haber algo Y además, yo cuando lo vea Me voy a acordar de todo lo que le hizo el mecánico a la niña Bueno, no sé Si no te puedo prestar a mi novio Déjame ver si tengo algo... Algo azul ¿Algo azul? Claro Tenés que llevar algo azul Algo prestado Algo nuevo Y algo viejo Lo nuevo y lo viejo Ya lo tenés Ah, lo nuevo Claro, sería el vestido Claro Pero, ¿qué lo viejo que sería? ¡El novio! El percospina es un cachorro, ¿no? ¡Ven! ¡Ven! Hola Hola Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Bien? Ahora que te veo mucho mejor Bueno Fui a la farmacia Y compré los medicamentos que me aprecié todo el doctor Ferraro para continuar con el tema del tratamiento Ah, muy bien Muy bien, está muy bien Después voy a casa y los veo, me pongo al tanto Dale ¿Sí? ¿Anticonceptivos? Compré también Bueno, bien No te pongas mal, lo habíamos hablado, ¿no? No, no, a mí me encanta, me encanta que vos me cuides Bueno Te quiero mucho Yo también te quiero Lo sabés, ¿no? ¿Todo bien? Bueno Bueno, mi amor, dale Te espero en casa, ¿eh? Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? ¿Todo bien? Hola Bueno Chau, mi amor Dale, nos vemos Chau, chau, chau Chau Vení, vení, vení Vení, salgate un poco ¿Qué? Fui al cementerio Y a ver al viejo y estaba Alma ¿Alma? Sí Ahí en la tumba del viejo Y creo que si el Alma la tomó al papi Y no sé, ¿viste? No sé, hay que averiguar eso Yo le voy a preguntar Pero no creo que me diga nada Quiero que hable con Isabel Eso ¿Para qué? Porque son amigas y las pibas se cuentan todo Dale A ver si podemos sacar un poquito de información A ver casi algo ahí Eh, Obleo Escucha, vos sabés que Que hago todo pa'l plan Sí Hice un montón de secos y voy a hacer todo lo que vos me digas Sí Pero a la Isabel no la voy a usar jamás nunca Lo tenés que saber Bien Bien Ay, qué belleza Qué hermosura ese ramo Mami, ¿quién te lo mandó? Es hermoso No sé, me encuentro la tarjeta por mi lado Está acá, está acá, está acá A ver ¿Qué pasa? No me digas que me las mandó el desubicado No, 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 son para mí Pero si yo soy la novia No, me las mandó Patricio Para disculparse Por haberme dejado plantada Fui a llevarme en realidad A buscar Algo y Y no estaba, ¿viste? Bueno, mirá Un hombre que pide disculpas Es para tenerlo en cuenta No te hagas la película No te hagas la película Por favor No te hagas la película Pero yo te remito Alguien que te mandó ese Precioso ramo de flores Está interesado en vos Bueno Te las habría mandado a vos Me las habría mandado a mí Es un caballero, sí Si te hubiera dejado plantada A vos Se las hubiera mandado a vos Pero te la mandó a vos Yo pienso que es una oportunidad Que no tendrías que dejar pasar, ¿no? Olvidate ya Del impostor Del mecánico Nena Aprovecha esta oportunidad A lo mejor es la última Hasta que no sepa realmente Dónde está el verdadero Alisandro No voy a poder dejar de pensar en él Fui al cementerio